... ...nuevamente se está escuchando la pregunta... ...¿toca salvar la Semana Santa? ...el debate se ha vuelto a abrir... ...al igual que en la pasada Navidad... ...y con el pasado verano... ...¿qué piensas al respecto? "...me parece que siempre vamos tarde... ...me parece que priman otros intereses... ...que no son los intereses que deben primar... ...es la salud... ...¿por qué?... ...porque creo que ahora mismo... ...estamos como... ...obedeciendo a unos lobbies... ...que bien, que quieren lógicamente... ...no perder... ...pero bueno, también yo entiendo que cuando ganan... ...tampoco nos va a baratar los precios... ...no por ello nos vale más barato ¿no?... ...entonces considero que bueno... ...les ha tocado eso... ...pero es que a mucha gente les ha tocado... ...a los conductores, a la gente del campo... ...a las cajeras de supermercados... ...el propio Corte Inglés que el otro día me enteré... ...que había mucha gente en ERTE... ...o sea que le ha tocado a todo el mundo... ...y yo creo que es el momento de que la humanidad... ...esté junta... ...para derrotar a algo que nos afecta a todos... ...y que no tiene clases de ningún tipo. Entonces, esa idea de salvar la Semana Santa... ...que está otra vez volviendo igual que cuando la Navidad... ...salvemos personas... ...a mí me horroriza cada vez que veo... ...y como he visto, casi 100 personas muertas en un día... ...en la provincia de Cádiz... ...es que bueno, yo considero que es que esas personas... ...están muriendo diariamente... ...están muriendo y solas... ...solas... ...y que muchas de ellas ha habido confusión incluso... ...a la hora de su reclamación de los cuerpos... ...yo creo que salvemos la salud. Yo creo que caeríamos de nuevo en el mismo error... ...por tercera vez, porque esto ya sería una cuarta ola... ...este mecanismo de abrir y cerrar... ...es un mecanismo que se ha visto que falla... ...porque el mecanismo de ahora abro, ahora cierro... ...ahora hay una ola, ahora hay bajos contagios... ...no tiene sentido... ...si tú verdaderamente quieres prevenir... ...tienes que mantener estas medidas a largo plazo... ...durante un tiempo largo... ...con visión un poquito de futuro... ...que son muy dolorosas y sacrifican mucho la economía... ...pero si queremos salvaguardar la salud... ...y evitar una cuarta ola... ...no nos queda otra. Y como alternativa, porque los datos sí han bajado... ...los datos de contagio... ...pero no llevarlo a esa apertura, ¿no?... ...pero cuál sería la opción intermedia. La opción intermedia... ...si cualquier opción intermedia que nos lleve a abrir... ...a rebajar medidas y por mucho que nos guste... ...todo eso al final sabe lo que lleva... ...presión en los hospitales, personas enfermas... ...aquí lo que hay, yo creo que la experiencia que nos ha dado... ...estas tres olas que hemos sufrido de pandemia... ...es que hay que sacrificarse... ...y hay que sacrificarse hasta que no tengamos un remedio... ...como es la vacuna... ...y que todos podamos estar vacunados con esa vacuna... ...todo lo que se haga antes... ...no nos va a llevar a ningún sitio... ...a ninguna solución. Bueno, a mí la Semana Santa por el tema religioso... ...ni me va a venir ni me viene, lo respeto... ...mi familia es muy católica... ...toda mi familia ha estado muy metida en el tema Semana Santa... ...yo vivo la espiritualidad de otra manera... ...fuera un poco de la religión... ...entiendo que a nivel de los hosteleros... ...económicos pues es un palo... ...y ya llevan mucho tiempo que es verdad... ...porque es lo que decíamos también antes... ...no vamos a coger el virus... ...pero vamos a morir de otras muchas cosas... ...y la economía se pierde... ...entonces creo que sí tendría que haber un equilibrio... ...yo intentaría... ...no sé, es muy fácil decir las cosas... ...y no está en esa situación... ...a lo mejor un poco de equilibrio... ...porque es cierto que hay cosas que no tienen sentido... ...que un gimnasio cierre o tenga una restricción... ...pero haya otro tipo de locales... ...que puedas beber o puedas hacer otras cosas... ...y tengan horarios mucho más altos... ...que vayas a un centro comercial... ...y esté lleno... ...lleno... ...que tú entres a un primario... ...esté petado... ...y luego que no puedas ir a otro lado... ...porque tienes que mantener un poco la... ...la distancia... ...entonces... ...es que ahí esa pregunta es más complicada... ...porque creo que la situación de los hosteleros... ...y de las tiendas y de tal... ...sobre todo de los pequeños comercios... ...es crítica... ...porque al final las grandes multinacionales... ...pueden salir del paso... ...y tienen... ...dinero para poder enfrentarlo... ...pero los de los barrios no... ...se van a hundir y se hunden... ...y encima se quedan con las deudas... ...y eso también crea problemas mentales... ...problemas de salud... ...nada, que se pierda la Semana Santa también... ...que se pierda... ...que tenemos que mirar... ...por la salud de nosotros... ...lo que tenemos que mirar... ...vale... ...y de todo lo que estamos perdiendo con esto... ...yo creo que ya apuesta... ...que si pierden una Semana Santa... ...tampoco... ...vamos a perder mucho más... ...ya lo perdió a río, ¿no?... ...como se suele decir, ¿no?... ...vamos a mirar un poquito por nosotros... ...ya ser conscientes de lo que estamos viviendo... ...que estamos viviendo una pandemia... ...es lo que creo que mucha gente no se conciencia... ...entonces ya la Semana Santa... ...vamos a dejarla pasar... ...y viene el veranito... ...pues nada, ya disfrutaremos... ...habrá tiempo para disfrutar, ¿no?... ...¿qué piensas entonces de las posibles desescaladas... ...ahora que están bajando los datos de contagio y demás... ...¿qué hacer?... ...pues nada, que hay que hacer... ...pues nada, que no nos vengamos abajo, ¿no?... ...que nos aguantemos un poquito y... ...y mantengamos, nos mantengamos en... ...¿dónde estábamos?... ...que nos vayamos a vuelvo atrás, ¿no?... ...un paso atrás, no nos la puede jugar... ...nos la puede jugar como nos la está jugando... ...así que nada, que se conciencia de la gente... ...es lo que tenemos que hacer... ...concienciarse y seguir como vamos... ...y nos baja la guardia...